Hoy nos encontramos en la colonia El Limón. Continuamos con la implementación de los protocolos para la prevención del COVID-19 en las distintas comunidades de la zona 18, de la misma manera como se implementan estos protocolos en todas las zonas de la ciudad. Los colaboradores municipales, siguiendo las instrucciones del alcalde Ricardo Quiñones, están en la calle, trabajando para que usted se quede adentro. Para la Municipalidad de Guatemala y para la administración del alcalde Ricardo Quiñones, la familia importa. Si nos quedamos en casa, si acatamos las instrucciones de gobierno, vamos a colaborar y vamos a ayudar a vencer esta pandemia en nuestra ciudad. Quédate en casa, nosotros estamos afuera para que tú estés adentro. Hoy avanzamos en la colonia El Limón, las vías más transitadas, con fumigación y sanitización, con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil. Al igual que hoy se hizo en El Limón, en días anteriores hemos estado en Atlántida, en La Barreda, en Bosques de Miralvalle y en Lomas de la Barreda. Queremos llegar a todas las comunidades.